Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias aunque Rocío Flores no se pronuncia abiertamente sobre si ha roto o no con el que hasta ahora era su chico, Manuel Bedmar, lo cierto es que los amigos del joven andaluz han hablado alto y claro para el micrófono de Socialite. Sergio, amigo de Manuel Bedmar, ha contado para Socialite que la relación entre ellos está más que rota, Rocío está intentando dar en los platós la imagen de que puede ser una crisis pero no, la pareja está rota, ya están hablando para repartirse sus cosas y cerrar temas de cuentas comunes y demás. Según las declaraciones de Sergio, Manuel querría volver con Rocío, algo que la hija de Antonio David ni se plantearía, ella ya no siente lo mismo, aunque Manuel se ha estado esforzando y dándolo todo por recuperar la relación ella ya lo tiene claro. Sergio también nos ha asegurado que aunque la ruptura esté suponiendo un mal trago para Manuel, sus amigos más íntimos se alegran de la decisión de Rocío Flores, aunque ahora esté mal es mejor para él, a los amigos no les gustaba la relación que tenían, Rocío no le trataba bien. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.